Oh 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 Krrrr Existen demonios que me velan En la cadena de Jesucristo y el cuarto lleno de vela No le meto sino son baby de pasarela El babo que te escribe esta por debajo de mi suela Del yacht para la escala y wow Siendo en primera clase maniga aquí no se vuelan Nosotros somos gantes nos galán de novela Por putas no por dinero si me meto en problemas Del yacht para la escala y wow En la cadena Jesucristo y el cuarto lleno de vela No le meto sino son baby de pasarela El babo que te escribe esta por debajo de mi suela Del yacht para la escala y wow Siendo en primera clase maniga aquí no se vuelan Nosotros somos gantes nos galán de novela Por putas no por dinero si me meto en penda Guaita por el circuito En el vestuio me tiré la mala y tu de mala ande viéndome besitos Llego a hacer leyendas en un mito y poner a mi familia Estable aunque conlleve varios delitos Las bitches saben que llego esquí cuando veo la cadena Brillando como estrellas en el street club No se si me explico Yo no hablo mucho yo dejo que mis acciones Las respaldan los registros Yo no me dejo ver como John Cena Si se habla de billetes vamos pa' encima Las cinco letras que se juego con el esquema Y la prenda porque Maracaibo no juega el clima Mami le voy a dar una casa en la Virginia Con un balcón y una vista hermosa Que el avión mientras cocina Las mujeres son las de menos cuando acostumbras a estar en la cima En la Mercedes G-Class Sport Eso se lubrica si toca el J-Spot Lo viene y va afuera colgó toda la maestra Causando sentencia llamada Marangas Que ha sido difícil maniga off-core Trabajando en mi pasión y en vivir sin rencor El de lo metiendo a tomar decisiones Estoy esperando con Dios porque Existen demonios que me velan En la cadena Jesucristo y el cuarto lleno de vela No le meto si no son baby de pasarela El bobo que te escribe está por debajo de mi suela Del jet para la escalade Siendo en primera clase maniga aquí no se vuela Nosotros somos gantes no galán de novela Cual puta no por el dinero si me meto en problema Del jet para la escalade En la cadena Jesucristo y el cuarto lleno de vela No le meto si no son baby de pasarela El bobo que te escribe está por debajo de mi suela Del jet para la escalade Siendo en primera clase maniga aquí no se vuela Nosotros somos gantes no galán de novela No puta no por el dinero si me meto en problema Del jet para la escalade ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!